En una reunión con el hospital Gonzalo Gallardo, con la jefa y con el doctor y nuestro secretario de gobierno, el señor Luis Moreno, nos pusimos de acuerdo para poder trabajar en este rastrillaje sobre el dengue. Ya sabemos que es época y tenemos que empezar, entonces nos ponemos en común acuerdo y la municipalidad desde Medio Ambiente y el Departamento de Salud van a trabajar en conjunto apoyando toda esta actividad. Acá tenemos a Julieta, que ella es la encargada de salud dentro de la Secretaría de Gobierno, que vamos a trabajar en conjunto. Queremos armar un diagnóstico para poder realizar el índice de Breton y hacer la semaforización de riesgo de los barrios, saber cuál barrio está en más riesgo con respecto al tema de la Ede Hype City, para, como dijo Cholanda, iniciar lo que es la campaña contra el dengue. Ya empezaron las lluvias, ya empezó el sol y bueno, tenemos que salir a terreno a tratar de armar ese diagnóstico para poder empezar ya de lleno el trabajo de los barrios. Es una campaña que se inicia ahora y termina más o menos para el año en junio. O sea, digamos, es un tiempo que se trabaja fuertemente sobre los barrios a través del descacharrado que se realiza en forma conjunta con la Dirección de Medio Ambiente y bueno, ya estamos en época de iniciar la campaña, de salir y concientizar al vecino sobre los riesgos del dengue, la enfermedad del dengue. ¡Gracias!